Siete cuarenta y siete, el trece de octubre, seis días después de los ataques terroristas de Jamás, cerca de la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, en los que fueron asesinados dos colombianos, Ivonne Rubio y Antonio Macías Montano. Se conocieron las últimas palabras que el señor Antonio Macías le dejó a su madre antes de salir al Festival de Música Electrónica, al que iba con su novia, y ese mensaje decía, mamá, gracias por cuidar a mis hijos, te amo mamá, fue lo último que le dijo Macías a su madre. Sin duda, un último mensaje muy conmovedor, Rafael, ¿con quién estamos? Mara Camila, estamos con Sandra Montaño, ella es la tía de Antonio Macías, y la saludamos a esta hora. Señora Sandra, gracias por estar con nosotros esta mañana en W, fin de semana. Muy buenos días para todos y para todos los oyentes de la W. Bueno, ¿cómo se entera usted de la noticia, de la confirmación del asesinato de Antonio? Bueno, mira, eran las tres de la tarde hora de acá, el día de ayer, normalmente ya nos habían comunicado que no nos llamaban, sino que venían aquí los del ejército, pues, a informarnos. Así fue, a las tres de la tarde, vinieron pelos del ejército, cuando mi hermana, pues, abrió la puerta, la verdad, fue una sorpresa muy grande, y a la vez, pues, ya sabíamos que nos iban a traer muy malas noticias. Junto con ellos también venían dos psicólogos, nos dieron que, por favor, nos estuviéramos, pues, en un cuarto, toda la familia. En ese momento, la del ejército nos dio el reporte del fallecimiento de mi sobrino. La verdad, no preguntamos ni cómo fue, ni cómo quedó, ni nada de eso, porque la verdad, lo queríamos recordar, como lo vimos por la última vez. Sandra, lamentamos muchísimo la muerte de su sobrino. Cuéntenos si el ejército de Israel les comentó en qué circunstancias perdió la vida. No, la verdad, pues, como te estoy diciendo, pues, no preguntamos. Ellos, de pronto, querían decirnos, pero la verdad fue que toda la familia quedamos de acuerdo y hablamos en ese momento. Y dijimos que no queríamos saber, pues, en qué circunstancia quedó. Sabemos muy bien por el muchacho que quedó vivo, que es muy amigo de él, que en este momento todavía está en un estado de pánico y de shock, que a él, cuando salió del búnker, a él le dispararon, a quemarropa. Eso fue lo único que nosotros supimos y de ahí para adelante, por eso guardábamos, de pronto, alguna esperanza que de pronto estuviera herido. Pero, por desgracia, pues, como víctima también, pues, diván, pues, no lo tenemos ahora, pues, con nosotros. Sí, ¿ustedes saben si a ellos se los llevan primero, si ellos fueron secuestrados en un principio? No, no, en ningún momento. Según lo que nos han, pues, reportado junto con lo de Ivonne y junto con mi sobrino, cuando ellos estaban escapando en ese preciso momento, fue que les dispararon a cada uno. Claro que cada uno cogió corriendo porque, pues, trataron de correr los dos, pero según lo que nos confirman es que cada uno, pues, salió corriendo. Ivonne, según lo que me han contado, fue que se escondió debajo de un carro. El terrorista se dio cuenta y la cogió y pegó sus tiros. A mi sobrino también le dispararon, pero fue cuando él estaba corriendo, ya quemarropa. Así que, es lo único que nosotros sabemos y, la verdad, ustedes saben muy bien toda la información que se ha transmitido. Nosotros lo hemos vivido en carne propia con todos estos terroristas que entraron y masacraron a esta cantidad de gente. Estamos hablando de entre niños también, no sé si ustedes saben, niños que encontraron degollados y quemados de dos y tres meses. Eso, la verdad, no hay palabras para describir todo lo que esta gente hizo. Sí, yo quisiera que nos hablara de Antonio. ¿Quién era él? ¿Qué sueños tenía? ¿Qué hacía? ¿Cómo era en la familia? Pues, él era, pues, un estilista aquí, pues, en Israel. La verdad, era un muchacho con muchas ambiciones. Él empezó a ser, pues, estilista y, pues, le gustó desde el comienzo que tenía como unos 13, 14 años. Y desde ahí le dijo, pues, a la mamá que se le ayudaba a hacer, pues, la carrera. Y mi hermana, pues, le ayudó. Ya después, cuando él tuvo ya, pues, a su niña y en el momento en que se conocieron, pues, con Ivón, la verdad fue que fue un compacto de parejas muy lindo porque cada uno, pues, tenía su niño. Y fue un respaldo para cada uno porque, pues, eran como la responsabilidad, pues, de tener una familia, de formar una familia con todo lo que significa familia, de responsabilidad, de cuidarlos, de llevarlos a un hospital, de vestirla, de cuidarlos. Entonces, la verdad, es una relación que formaron ellos muy bonita. Y de parte de Ivón, de verdad que se merece todo el mérito porque completó la parte que le hacía falta, pues, a mi sobrina, que Manuela, que era la de ser mamá. Señora Sandra, el presidente de la República hasta este momento no ha condenado directamente los ataques terroristas de jamás. Usted como víctima, ¿cómo se siente ante esto? Pues, la verdad, siento que no hicieron mucho respaldo, pues, con todos los... No somos los únicos colombianos que vivimos acá, hay mucha gente colombiana. Que, de verdad, quedamos muy perplejos con lo que dijo el presidente. La verdad, yo vivo aquí, en Israel, hace mucho tiempo y cuando él tomó la presidencia, no, la verdad, no esperaba mucho de esta persona, ya que, como ustedes saben muy bien, fue el guerrillero del M-19. Sí. Mire, quisiera preguntarle cuál es ese llamado, tal vez, que hace como víctima, como familiar de una víctima, cuál es ese llamado a nuestros gobernantes, no solamente, digamos, al nuestro, sino a los gobernantes del mundo, que en este momento están tomando decisiones, que en este momento, de repente, sí, están diciendo, a un lado van a cortar absolutamente todos los servicios que una persona puede tener para vivir. De repente, otras personas están diciendo, no, mire, vamos a asesinar, vamos a matar, vamos a vengar. ¿Cuál es ese llamado que usted hace como familiar de víctima, de estas víctimas? Bueno, mira, pues primero que todo, nosotros no estamos, pues, de acuerdo con la gente, o sea, hay mucha gente que no tiene nada que ver con esto. Vamos a suponer que es lo mismo de la guerrilla, pues, de Colombia, que ponen, pues, como escudo a los niños, mujeres y hombres, así también es igual acá. Precisamente, ellos, antes de empezar a atacar Gaza, ellos les informan con 48 horas de anticipación para que, por favor, salgan de donde ellos van a atacar. Sino que lo más grave de aquí es que la gente de El Jamás no los dejan salir de las zonas de conflicto. Y por eso es que, por desgracia, hay muchas víctimas. La verdad, es una situación muy compleja porque nosotros, pues, llevo mucho tiempo aquí viviendo, como les he dicho, pero nunca he visto una cosa de esas aquí, nunca. Y la verdad, lo que están haciendo sí es muy fuerte para la gente que está viviendo allá, que no tienen nada que ver, pero de una forma u otra se tiene que acabar con el terrorismo y con los grupos estos que, la verdad, no tienen límites. Fue una cosa desastrosa. Ustedes no lo saben. Yo tengo videos de una forma desastrosa como entraron a los búnkers. Entonces, la verdad, yo les digo a la comunidad internacional, porque no solamente es este grupo terrorista, hay muchos grupos que están en eso, incluyendo también Colombia. Y la verdad es de que tenemos que tomar conciencia y unirnos como personas, así como estamos haciendo aquí el pueblo de Israel, uniéndonos y sacando las fuerzas donde no lo tenemos para que salgamos adelante y podamos volver a reconstruir Israel, para que seamos unidos y para que podamos luchar por una libertad que se lo merecen ellos. Señora Sandra, ¿usted en qué parte de Israel está y ahí cómo se ha sentido la guerra? Bueno, yo vivo en Tel Aviv. Yo vivo muy lejos de la franja de Gaza. En el día de ayer yo me quedé donde mi hermana. Ella vive un poco más retirada, pero tampoco queda cerca de la franja de Gaza. Así que aquí en esta zona donde mi hermana está, pues no se escucha cuando empieza a sonar las alarmas. Sí me comentaron que en el día de ayer en Tel Aviv, donde yo vivo, sí sonaron una o dos veces las alarmas. Pero como creo que ya les he dicho en diferentes entrevistas, en cada edificio, en cada apartamento hay un búnker. Así que tenemos un espacio de tiempo para llegar al búnker y cuando ya de gente hizo la alarma, ya seguimos con las actividades normales. Señora Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lamentamos muchísimo lo que le pasó a su familia y estamos con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y permíteme decirles que a todos los medios de comunicación que han estado constantemente mandándome mensajes, que muchísimas gracias por difundir esta noticia. Para nosotros fue un lado muy duro, pero queríamos saber en qué parte estaba. Aunque sea, ya sabemos que no lo tienen secuestrado y que va a estar con nosotros en nuestros corazones. Muchísimas gracias. Gracias.